La mujer salió de la costilla del hombre, no de los pies para ser pisoteada, ni de la cabeza para ser superior, sino del lado para ser igual, debajo del brazo para ser protegida y al lado del corazón para ser amada. Con su venia, señorita Presidenta, reconocimiento es la palabra con la que quiero comenzar mi intervención, en el marco del pasado día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, un día que debe ser de reflexión, análisis y de acciones, en el que considero importante destacar la valentía con que las mujeres se desempeñan como madres, esposas, hijas, profesionistas, trabajadoras y como fuente inagotable de amor, paciencia, fortaleza y entrega incondicional. El 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, en memoria de los hechos que sucedieron en 1908, cuando murieron casi nada 146 mujeres trabajadoras de una fábrica textil en Nueva York, en un incendio provocado por las bombas que les lanzaron ante la negativa de abandonar el encierro en el que protestaban por los bajos salarios y las infames condiciones de trabajo a las que eran sometidas. La lucha de este reconocimiento de sus derechos les llevó a la muerte. Hoy, la igualdad de género no es sólo un tema de mujeres, también es un tema de hombres. Nos compete a todos. no solamente es un derecho fundamental, es también la clave para reducir la pobreza y lograr una prosperidad compartida. Tanto en México como en el mundo, es sabido que las mujeres viven grandes rezagos, producto de años de discriminación y si bien en la actualidad han alcanzado importantes conquistas que les han permitido mostrar su verdadero potencial, resulta preocupante que todavía no tengan la presencia numérica que les corresponde. Más aún, en espacios tan vitales como el laboral y que el tema de igualdad todavía sea una asignatura pendiente para nuestro país. Hacer realidad los derechos formales para permitir el disfrute práctico de los derechos humanos por parte de las mujeres es el camino necesario hacia la igualdad sustantiva, entendida como la igualdad de hecho, la cual debe ser sólo un medio para una mejor sociedad y no un fin. Apelo a que las mujeres deben ser participativas y generadoras del cambio y no sólo receptoras de éste, los países, los estados, las instituciones que promueven la igualdad de género avanzan más rápido y mucho más lejos. Cuando aumenta la participación de la mujer en el campo laboral, generan mayores ingresos y en los hogares crecimiento económico familiar. Cuando hay igualdad de género, las mujeres pueden realizar plenamente su potencial como seres humanos en todos los ámbitos de su vida. La educación basada en los derechos fundamentales debe abordar algunas de las desigualdades más arraigadas de la sociedad, como la de millones de niñas y niños que se ven condenadas a una vida desprovista de una educación de calidad y, en consecuencia, a una vida de oportunidades perdidas. Me congratulo al reconocer que Guanajuato es un estado en donde las mujeres son prioridad. Prueba de ello es nuestro Congreso del Estado, que cuenta entre sus legisladores con 16 diputadas, un hecho sin precedentes en la historia legislativa de nuestro Estado, y a la fecha dos de ellas han tenido la alta encomienda de presidir este poder legislativo, lo cual hace patente la inclusión de las mujeres en los altos cargos públicos y su capacidad para conducirlos. Sin embargo, no con esto la meta ha sido alcanzada. Debemos seguir trabajando por lograr la igualdad sustantiva. Es por eso que hoy, desde esta tribuna, quiero refrendar mi compromiso con las y los guanajuatenses de trabajar de la mano con ustedes para eliminar los factores que limitan el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y obstaculizan el desarrollo, capacidad y autonomía económica para contribuir con mi trabajo a la erradicación de la violencia. Vivimos nuevos tiempos, tiempos de cambio. Somos una generación que busca privilegiar el valor de las mujeres y reconocemos su capacidad para sobresalir en cualquier ámbito y desde cualquier lugar en el que se encuentren. Estoy convencido que trabajando de la mano con los ciudadanos lograremos hacer de México un país justo e incluyente. Porque las mujeres son los únicos seres capaces de pensar con el corazón, actuar por la emoción y vencer por el amor. Mi reconocimiento y gratitud infinita. Es cuanto, Presidenta. Presidente. Ah, bueno.